Música Queremos darles la bienvenida a todas y todos a nuestra última sesión de este semestre de la línea de artes y lenguajes del octavo seminario, taller que se ha de haber realizado pues este semestre se tituló Discapacidades en Acción, Recreación, Juego y Arte como es tradición en la línea, este último taller o seminario siempre es para presentar las experiencias de los estudiantes que están dentro de la línea de artes haciendo sus proyectos de investigación y adicional también aprovechamos el espacio para presentar esas acciones o esas obras que ustedes desarrollan en los espacios académicos entonces tiene como, este es un punto de encuentro de cierre con los estudiantes en general en esta ocasión tenemos el proyecto titulado Los Títeres, un lenguaje para la diversidad de Esteban Forero él les va a contar todo el ejercicio que desarrolló qué fue lo que hizo y cómo llegó a sus resultados y qué fue lo que encontró a través del ejercicio artístico que hizo en el colegio en el cual se encontraba esperamos aprovechen este espacio también para preguntarle mucho porque también es un espacio como para poder mirar lo que uno no hace en una sustentación que es un poco más rígida sino que este es un espacio de diálogo con Esteban y todas sus posturas y su construcción también vamos a aprovechar el día de hoy para que Cirley nos cuente una experiencia súper bonita que salió desde su proyecto de investigación y que ha resultado en algo muy bonito entonces yo creo que los dejo con ellas para que arranquemos con la experiencia de qué hemos logrado con la línea a partir del proyecto y qué fue lo que ella hizo junto con su grupo es la que vino a ir representando al grupo porque ellos ya todos son egresados ellos ya todos salieron y esto está en el marco de animar a los otros que están por terminar o para culminar en PPI que el trabajo no se quede solamente en un ejercicio de entregar la sustentación ni salir sino que pueda trascender entonces Cirley y Esteban los dejo con el público son todos de ustedes Buenas tardes mi nombre es Cirley Sepúlveda el semestre pasado junto con mis compañeros de proyecto terminamos nuestro PPI digamos que básicamente la idea es como contarles un poco pues como llegamos a digamos que al trascender de simplemente cumplir el requisito de presentar el proyecto en la universidad para graduarnos y ya aproximadamente en abril se dio la oportunidad de participar en el evento organizado por la universidad nacional llamado inclusión social y desarrollo humano pues fue bastante fácil la inscripción era gratis no tenía como mayor requisito te exigían como un documento tipo ponencia que iba a ser el artículo que se publicaría si aceptaban nuestro proyecto en el encuentro en septiembre sale la respuesta pues luego de ya haber terminado el proceso dentro de la universidad que nos aceptan como la categoría de póster pero al participar también tenemos como la posibilidad de publicarnos partículas cerca del proyecto entonces pues como que vale la pena arriesgarnos a nuevos retos cuando vi que aceptaron para póster no tenía ni idea de cómo tocaba hacerlo cuáles eran las indicaciones entonces como que se empieza uno a pensar en otros temas aparte del ámbito educativo porque este encuentro iba a tener como diferentes ciencias o sea iba a estar ingeniería, arquitectura, economía personas que estaban completamente alejados del ámbito educativo entonces pues teníamos que serlo completamente rigurosos y específicos en lo que íbamos a mostrarles bueno ya en octubre 22 fue el evento se hizo en la sede de Manizales se hizo en la sede de Manizales y pues la gran sorpresa que tuve cuando llegué fue que únicamente éramos dos proyectos de pregrada del resto estábamos con personas de maestría y doctorado entonces como que fue un impacto bastante fuerte que nos hubieran aceptado a ese tipo de nivel de pues de trabajos del ámbito educativo únicamente eran tres proyectos entonces como que también fue como muy novedoso aparte de enriquecedor aparte de enriquecedor para el proyecto como tal a todos los integrantes porque nuestro proyecto trascendió más allá uno pues de la universidad pedagógica y dos de los diálogos que se pueden hacer entre docentes en formación y pues docentes en general pues básicamente la invitación es para que ustedes como que puedan seguir innovando seguir participando en este tipo de eventos que constantemente las universidades están sacando pues a nosotros ya nos van a publicar el artículo entonces como que también es una divulgación al trabajo que se hace dentro de la universidad y pues al tipo de proyectos que estamos realizando pues no sólo como un requisito para graduarnos sino como para poder seguir fortaleciendo ese rol docente enriqueciéndonos con las otras disciplinas y enriqueciéndolas desde nuestro ámbito muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo están? Espero que bien ¿Vas a decir algo profesora? Gracias 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 El día de hoy he sido invitado gracias a la línea de artes y lenguajes a presentarles el trabajo de tesis que estoy realizando ya sólo me queda terminarlo voy del viernes Igual esto no tiene fin de mi proyecto de grado Los títeres Un lenguaje para la diversidad Quiero mostrarles antes de empezar a hablar sobre los títeres como un tengo un video de 20 minutos pero voy a mostrarles 5 minutos para que ustedes vean más o menos la forma en que yo me acerqué a los niños y luego vemos otro video de pronto ¡Gracias! El futuro El futuro Es una región el futuro no hay tanto vez a el futuro y y D ¡Gracias! de cómo fue la forma de abordar con los niños los niños en el Jacqueline el colegio y el Jacqueline de la localidad de Kennedy decidieron trabajar conmigo por invitación de la profesora Elba Milena y de la profesora Angélica Guillén allá donde se abrió un espacio en primera instancia para primero de primaria y luego fue abordada la primaria casi en su totalidad un curso por nivel lo que hicimos fue mostrarles el lenguaje de los títeres fue llegar al colegio como la persona que soy no iba disfrazado de absolutamente ninguna otra cosa que me supliera mi identidad sino iba como una persona como un habitante de la ciudad un amante del arte obviamente un licenciado un maestro de preparación pero pues iba completamente despojado de lo que a veces genera barreras que pueden ser estas formalidades en la escuela no con el ánimo de no reconocerlas sino de pronto de volverlas a definir entonces de inmediato tuve una química bastante chévere con los niños sobre todo y con el trabajo que iba realizando pues se me iba abriendo la la posibilidad de hacerlo cada vez mejor que he explorado a lo largo de mi vida gracias a ese interés personal decido convertir la carrera la carrera la licenciatura en una en una búsqueda de una pedagogía más cercana a los intereses de los niños yo podría pensar que mi proceso educativo también fue bastante tropezado y de pronto recordar todos esos momentos que fueron difíciles en el desarrollo de mi educación me dejó soltar y soltar tuve que desaprender tal vez muchas cosas y tratar de originar estos pensamientos nuevos a través del arte entonces el arte como les digo llegó a mi rescate en el aula podría yo describirla de las formas más diversas para redundar y quisiera hacerlo definitivamente quiero hacerlo porque muchas veces solo hablar de diversidad cultural o diversidad sexual o diversidad biológica nos puede sujetar hacia un estado muy quieto quizás muy estático si yo pienso la diversidad como la quiero pensar entonces de pronto desaparece un poco la educación el arte todo desaparece y todo se vuelve diverso así como si yo podría volverlo todo arte o podría volverlo todo educación lo primero que yo les llego a los niños les muestro mi tigre que fabriqué hace unos meses aquí está se llama el señor Bislungi está dormido buenos días el señor el señor Bislungi abre y cierra los ojos ¿quién lo quiere ver? el señor Bislungi se presenta buenas tardes ¿cómo están niños? entonces tú tú empiezas a moverlo como si fuera ¿cómo están niños? espero que bien yo vengo a contarles unas historias muy bonitas sobre los títeres y los niños definitivamente responden a eso señor Bislungi dígame ¿cómo le fue con los títeres? ¿con cuáles títeres? si yo soy un títere ah bueno señor Bislungi yo me acuerdo que usted ese día le preguntó a los niños qué querían saber del arte sí es cierto es cierto y los niños respondieron ese día todo lo que querían saber del arte la idea es hacerte apoyo con el micrófono para que dejes hablar a Bislungi que nos va a contar y nos va a presentar definitivamente el material atrae sí pero detrás de eso está el arte más allá de este color verde del pelo de Bislungi y demás pues imagínense un aula y los contextualizo un poco sobre lo que es Jacqueline un colegio distrital en una zona digamos muy privada de algunos esfuerzos y algunas imágenes artísticas casi terminando un barrio al lado del paradero de los buses después de una calle destapada donde lo que primero que encuentras para entrar al colegio es una gran pared blanca que no dice mucho y una reja gigante que no deja ver los niños casi que uno vislumbra que es un colegio porque se escuchan risas gritos ¿cierto? a determinada hora que uno llega entonces en la hora en que llegábamos con Esteban que era sobre el mediodía o por lo menos ese día que yo pude asistir encontraba uno precisamente todos los niños terminando de salir de su espacio de almuerzo de poder estar digamos disfrutando con sus compañeros corriendo de un lado al otro y entonces encontraba uno a las maestras diciéndoles adentro empezó la clase silencio y entramos a clase en la clase donde iban a presentar a Esteban y al señor Bislundi y pues digamos que la maestra no podía dejar de subir su tono de voz para poder hacer que los chicos se sentaran y que los chicos prestaran atención a lo que venía a presentarles pues un invitado a la institución y ustedes sabrán ¿cierto? queridos docentes en formación que uno se preocupa mucho en los colegios por lo que va a pasar cuando vienen otras personas externas ¿cierto? entonces ahí estaba la maestra Angélica que nos contaba ahorita Esteban que nos hizo el apoyo que es educadora especial egresada de aquí a la universidad y que en este momento apoya el proceso de inclusión en el colegio y estaba ahí pues presta a presentar a el nuevo profesor de arte algo que era súper novedoso para el colegio especialmente para este grupo tan particular que se escogió por esa dificultad que había tenido para poder continuar con un proceso académico digamos como lo esperado para su grupo específicamente porque teníamos una dificultad allí con la maestra que pues por diferentes situaciones faltaba repetitivamente pero además el espacio que se ofrecía para trabajar con los niños era bastante complejo allí en ese escenario es donde se presenta Esteban es donde nos dicen es el profesor de arte y va a venir a contarles otras cosas y aparece Bislungui ahí te doy la palabra Bislungui entonces ya la profe me ayudó aquí lo voy a dejar para que cualquier momento se despierte como ven está un poco golpeado la imaginación y la creatividad puse para empezar esta este par de palabras y quiero que miremos la imagen que estemos aquí pendientes de la presentación que le hice para que nos hable también para que todos entremos visualmente en esto yo pienso en la cultura visual cuando voy al aula y encuentro que los niños quieren saber de todo y yo anoto yo les anoto anoto cada una de las cosas que me dicen porque me parece importantísimo no puedo desconocer la voz de ellos les presento esto tiene como forma de zapitos como forma de no sé a cada quien le debe llamar algo diferente en su en su en su percepción yo lo que pienso es que las percepciones se nacen desde desde donde nacimos nosotros desde la la propia cuna desde la primera imagen que tenemos si pensamos en eso podríamos ser mucho más comprensivos con nuestros estudiantes tal vez yo deseo que ellos estén desde el primer día atentos que estén desde el primer día juiciosos deseo no pensar en las las discriminaciones las discapacidades que se presentan en el aula pero de todos modos van aflorando van aflorando no porque los individuos que están ahí me digan profesor yo tengo esta condición sino porque uno llega y le cuentan eso eso es lo que le cuentan yo me di cuenta que los niños si así sean especiales así sean muy avanzados así tengan problemas de aprendizaje que los tenemos en muchas aulas de la educación distrital son producto de un hogar de una familia y esta familia necesariamente está vinculada a la escuela así sea muy marginalmente dando en cuenta esta visión conociendo que los niños están ahí pensando todo el tiempo en sus papás en su familia pues yo veo que ellos fantasean ¿no? fantasean en en cuantas realidades les propongamos desconocer la fantasía de un niño así sea un dibujo muy chiquito así sea una idea muy pequeña pues es un pecado grandísimo para un educador para un educador especial mucho más que busca descifrar lenguajes construir formas de acercarse a ese pensamiento para lógicamente promoverlo ayudarlo nutrirlo yo creo que un carrito sencillamente nos brinda una experiencia y también nos puede motivar colgar de una fantasía que queremos aprender que queremos desarrollar y nosotros como docentes tenemos que ser muy olfativos en ese aspecto muy decididamente dispuestos a responder cada una de las inquietudes de los estudiantes las perspectivas que tenemos en nuestra mente son múltiples son múltiples y tenemos la cantidad de formas de aprender en nuestro cuerpo en nuestro pensamiento que no hace parte del cuerpo pero todos podemos ubicarlo cierto aquí o también nuestro pensamiento puede estar en los demás o en Dios o el pensamiento es una forma abstracta que nosotros como docentes aprendemos a usar de pronto yo hice los les contaba cuentos les permitía las clases realmente iban surgiendo porque estaban en un marco de de improvisación muy amplio entonces yo les permitía a ellos fluir en su propia en su propia mira para que vaya por ahí en su propia fantasía yo aquí puse la nubecita y el sol porque es lo que más saben dibujar los niños no de pronto empieza por eso y ya uno de entrada se aburre y dice no pero no saben dibujar más los niños pero pues todo eso obedece a algo y la cultura nosotros podemos realmente construirla a diario esto es un dibujo de una pintura de Salvador Dalí también observaba mucho los autos los carros los niños tienen una fijación por los carros por los motores en general Dalí yo pienso que es un gran visionario del arte una persona que me habla que el arte no es una una cuestión estática una cuestión de una sola vía tendría uno la fórmula de de descifrar cada pintura de un niño de pronto si yo me abro como pedagogo y leo cada uno de los detalles seguramente Dalí es una persona que se construyó a punta de arte yo pienso que todos nos construimos a punta de arte también todos tenemos visiones estéticas de la vida formas de amar formas de representar el mundo formas de representar lo que no existe y los niños son artistas todos los niños son artistas dice alguien no recuerdo ahorita creo que es Javier Abad que el artista es un niño que persiste es un niño que no que nunca dejó de existir aquí me gusta la música integrada con la escultura con la pintura la propia versión de sí mismo y aquí está de pronto el niño jugando ¿cierto? cada niño puede puede no tiene todas estas representaciones abstractas y más abstractas del orden moral científico creativo de todos los órdenes si yo trato de descubrir eso en un niño que me han dicho que tiene un diagnóstico X yo voy a aplicar una serie de teorías de formas de encontrar eso para que yo pueda buscar un camino para él como educador especial pero si yo me dejo contagiar un poco de su fantasía y destruyo mis propias teorías sobre el aprendizaje sobre la concentración sobre el mantenimiento del sostenimiento de la atención probablemente tenga que reconstruirlas en cada instante con él solamente con él porque es mejor tener muchas teorías a la mano que solamente una Dalí nos muestra de pronto algunas veces unas facetas bastante oscuras el arte nos sirve mucho para aflorar facetas inexplicables inexploradas por nuestra propia lengua por nuestra propia experiencia y eso mismo también nos ayuda a pensar que estas facetas son necesarias de explorarlas a través del arte de la pintura gracias de la música de la escritura de la poesía de la fantasía del teatro es necesario porque lo que vamos a lograr entonces al final es pocas observaciones sobre el mundo llenas de sentido entonces no queremos que nadie nos obligue a tener un sentido sino queremos siempre soñar que crecemos soñar que tenemos intenciones sobre el mundo y que podemos desarrollarlas la educación no es algo dado no es algo específicamente dado así como ninguna de las de las partes en que yo podría dividir el arte la pintura todavía se está desarrollando hay quienes desarrollan la pintura es cierto mejores formas de pintar de mostrar visualmente mejores formas de tener actividad plástica sobre el mundo entonces la pintura pasa las fronteras se vuelve graffiti se vuelve performance pensemos en una escultura musical pensemos en una agrupación de cine pensemos en cosas que no hemos visto todavía que tienen que darse porque el arte deja ese estado aburrido de ser una cosa solamente y en la escuela entra por derecho propio sin necesidad de golpear la puerta cuando yo llego y le pregunto a los niños que tienen en su cabeza pues ellos me dicen todas las referencias que tienen acerca del mundo de lo que han visto en televisión de lo que han podido entender por sus padres por sus familias por sus contextos y todo eso a pesar de que ellos no saben o no sienten que es una carga estética una carga artística definitivamente lo es y es una mina para descubrir aprendizajes y para reconstruir formas de enseñar los conocimientos en el colegio esto quedó mal esto quedó mal mentiras me devuelvo me devuelvo a investigar siempre la investigación es el punto de partida hasta para un bebé hasta para cualquier bebé la investigación debería ser desde nuestro punto de vista docente la semilla la investigación a estas alturas yo considero que la investigación en el arte si todavía está por darse todavía está por construirse en la educación pero no tenemos sino que construir los puentes para que todo fluya más fácil para que el pedagogo pueda hablar con el ingeniero y decirle por favor necesitamos un aula inteligente de verdad que tenga necesidades satisfechas en cuestiones del aprendizaje para todos si esta investigación no se diera de la forma que les he venido narrando o sea con la atención al detalle pues es muy difícil que pueda llegar a un a un lugar seguro por decirlo de alguna forma no queremos que lo que construimos hoy como pedagogos el día de mañana pues no sé no lo encontremos cierto aquí como este individuo está buscando algo no es sino un pedacito el que le hace falta pero seguramente si si trabajáramos todos juntos socialmente encontraríamos esas respuestas que nos van a beneficiar en nuestra práctica docente bueno quiero hacer un momento aquí les voy a poner el resultado de un de un taller de audiovisuales que logré con los niños que es un trabajo sobre zombies no no dejaron de hablarme de los zombies durante la primera clase ni la segunda entonces a la tercera yo ya tenía que hacer las escenas y ya ellos me habían comprendido mucho como era la forma en que el cine les podía dar formas de expresarse entonces el tema de los zombies lo tomaron ellos las tomas son hechas todas por ellos en el video anterior también las tomas la mayoría eran hechas por ellos estaban sus sus dudas y yo les permitía ese fluir en las ideas entonces ahorita hablamos del fluir quiero que veamos esto pero si los niños no yo sé que ustedes quieren hacer lo que ya No, 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 no. 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 Él hizo este muñeco, él construyó este muñeco y en el video veíamos la entrevista a la mamá que tenía otro muñeco en construcción y que estaba muy motivado. Yo no le pedí absolutamente nada porque no es la dinámica que buscaba en la aplicación del proyecto. El proyecto fue un diálogo abierto con sus formas de aprender, con sus intereses. Ahí puedo decir que la diversidad está un poco oculta en el aula. Quizás como síntoma de la incomprensión. ¿Quién quiere hacerme alguna retroalimentación sobre lo que estamos hablando? Gracias. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría saber, Esteban, ¿cuál fue tu pregunta de investigación y cómo le diste respuesta o te acercaste a dar solución a esa pregunta de investigación a partir de tu investigación? ¿Y cuáles fueron los resultados de tu investigación? Bueno, la pregunta de mi investigación fue exactamente… Profesora, la pregunta fue sobre cómo yo descubro los procesos creativos y la imaginación en los niños y yo cómo voy a promoverlos a lograr que ellos entiendan que eso hace parte de sus procesos de aprendizaje y que también le cojan cariño al arte. Entonces, es una pregunta larga que involucra al lenguaje de los títeres como fórmula para entrar con el arte en el aula. Esto lo puse porque, ¿cómo nos miramos? Estaba hablando de cómo nos miramos. Y además, hace parte de los resultados también de la investigación, la forma en que nosotros vemos a los niños… Creo que ya había dicho todo eso, ¿no? Bueno, voy a volver a resumir un poco, siendo más amplio, simplemente diciendo que cada uno de los procesos que se sabe que están en el aula por parte de nosotros los docentes, está bastante enclaustrado, por decirlo así, arraigado en un modelo muy inútil, quiero decirlo, muy inútil para la realidad de los niños hoy en día. Yo utilicé un modelo dialogante o interestructurante que me permitió no ser el dueño del conocimiento, ni tampoco volver al niño el centro del conocimiento, sino que me permitió lograr una intersubjetividad que era que todos estuviéramos presentes, no solamente los niños, sino también los docentes, yo como mediador, el aula como otro individuo más, si se quiere, el espacio. No encontré una forma posible de hacer esta investigación desde el paradigma cuantitativo, aunque se puede plantear, y yo exigí de mi persona entrar al paradigma cualitativo, a pesar de todas las restricciones, por lo menos conceptuales, que en un principio parecían aparecerme, hay muchas formas de mirar el paradigma cualitativo, yo creo que en la educación específicamente, a mí me dice que tiende a imponerse la investigación cualitativa como metodología, porque si yo estoy investigando sobre procesos de aprendizaje, pues tengo que realmente meterme en cada proceso de aprendizaje, o si cambiamos el discurso, si estoy investigando sobre las formas de desenvolverse un niño en un ambiente lleno de estímulos, o ustedes también pueden cambiar una vez más cada vez el discurso, porque el niño nos va a plantear esas paradojas, un niño no se acerca de una sola forma al conocimiento. Hoy en día debería, uno como docente, estar preparado para la multisensorialidad, la multifacetalidad, ¿cómo se dirá?, la condición multifacética que tienen los niños hoy. Un niño hoy entiende perfecto cómo operar en el mundo, lo que pasa es que está muy pequeño y de todos modos va a encontrar barreras en su desarrollo que nosotros mismos encontramos. Quiero poner en apuesta un ejercicio muy simple de coordinación visomotora, de coordinación rítmica, y de coordinación visomotora, de coordinación visita, de coordinación visita, de coordinación visita, Si yo subo la mano entonces ustedes hacen más duro No, pero todavía aquí suena Por acá se apaga Entonces vamos a hacerlo más fácil Vamos a hacer No, uno, uno El uno El dos El tres El tres A ver el dos El tres ¿Dónde está el cuatro? Necesito a tres voluntarios Tres voluntarios del cuatro Aquí al frente Y el resto de cuatro se va a unir al uno Que estaba bien débil Entonces Tres voluntarios del cuatro Uno Es que tengo una Dos voluntarios Falta uno Otra voluntaria Vamos a afinar Vamos a afinar esto Entonces vamos a afinar esto Vayan leyéndolo, vayan leyéndolo los tres Póngale ritmo Entonces vamos con el uno Yo voy a hacer el ejercicio de la altura Cuando yo haga el ejercicio con la mano Entonces cambiamos de instrumento Pero pues nadie va a quedar en silencio No, la idea es Que se escuche una Uno Póngale ritmo Póngale ritmo Póngale ritmo Es su silencio entonces vamos a organizarnos cuando yo levante la mano derecha va el 2 cuando yo levante la mano izquierda va el 3 voy a dejar el micrófono aquí porque entonces vamos a subirle el volumen ya está listo el 4, el representante 4 bueno listo pues vamos, 1, 2, 3, 1 ahora vamos a escucharlo completamente primero el 1, luego el 2, luego el 3 el 2 no para, baja la voz si quiere el 3 sube la voz pero entonces vamos a hacer el ambiente envolvente bueno entonces va 1 vamos, vamos, vamos Poles, 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 Poles Diversamente soy consciente de la mente, voy de frente hablando con la gente Diversamente soy consciente de la mente, voy de frente hablando con la gente Diversamente soy consciente de la mente, voy de frente hablando con la gente Diversamente soy consciente de la mente, voy de frente hablando con la gente Bueno, bien, bien, gracias, un aplauso para todos Sí, esto lo hicieron los niños en 20 minutos y funcionó perfecto Lo coordinó uno de los niños del programa de inclusión y lo vi brillar en ese momento Lo vi como se sintió director de orquesta y todos decían, pero ¿dónde saca coordinación? Yo mismo creo que estos ejercicios logran una concentración de todos nosotros Entonces vamos a hacer cuatro grupos, uno, dos, tres, cuatro Y vamos a sacar, los voy a explicar en diez segundos Porque así son las cosas en el mundo, no paran Entonces cada uno de los grupos va a sacar un objeto que no le sirva Que desee votar, porque todos andamos con algo que no nos sirve Y cada uno de los grupos va a construir un objeto parlante Este objeto parlante puede ser una pintura que se mueve O puede ser un escenario que canta O puede ser una adivinanza musical Entonces, ¿qué les parece el ejercicio? Vamos a hacerlo Y vamos a poner un escenario aquí chiquito El objeto que hagan tiene que poderse desplazar por todo el espacio Para que podamos traerlo aquí Y nos muestren muy escuetamente 25 minutos cada uno Como que pueden lograr Mentiras, mentiras, cinco minutos cada uno Entonces grupos de uno, dos, tres, cuatro ¿Sí? Yo sé que van a salir ¿Muchos? Vamos a salir como de a ocho, sí Bueno, vamos a salir como de a ocho, sí No pasa No pausa La pobre la somnida La belleza La pobreza No autodes La pobreza No autodes Bueno vamos a dar cinco minutos porque los mejores resultados ocurren en segundos las pruebas de supervivencia del arte y de la creatividad se dan en momentos inesperados y inmediatos también y en momentos inesperados y en momentos inesperados Gracias. 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 La vida loca, sí. La vida loca, sí. Bueno, vamos a esperar a ver si llegamos a tener una función bien bonita. Chao, amiguitos. Una bolsa de basura, tres títeres aquí, una vaca, un muñequito y el señor Bislugi. Están a disposición de ustedes. Lo poco es más representativo cuando no tenemos formas de definir todas las situaciones. Entonces, en un lugar donde hace falta arte, no hace falta sino recoger un poco a tu alrededor materiales, ideas y emociones y ya ahí empieza a surgir algo emocionante. Entonces, amiguitos, amiguitos y amiguitas, bienvenidos a la función especial del Seminario de Artes y Lenguajes, vamos a escuchar al Grupo Número 1 y vamos a darle un fuerte aplauso para que entre al escenario. ¡Bravo! 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 Y se encontró una jirafa. Le digo, estoy buscando a mi mamá. ¿Dónde está? Estoy cansado. Entonces apareció el búho y los vio. Él iba volando y vio que el gato estaba llorando. ¡Miau, miau! Entonces el búho se acercó y alzó al gatito. ¡Ay, qué bonito gato! La jirafa, no, yo estoy cansada de llevar a este gato aquí en la mochila. El búho, no, mira, es un gato súper lindo, pero es que va como muy lejos. Y el búho, uy, sí, está lejos. Venga, yo le ayudo. ¡Ay, gracias, gracias! Yo ya estaba muy cansado. Como usted sí puede volar. Ayúdelo a encontrar comida, que se mejore con sentirlo. Listo, vamos y yo lo acompaño. Vamos, jirafa. La jirafa lleva al bebé y entran a una casa en el bosque, le dan comida al gatico y lo consienten. Entonces, ellos siguen buscando a su mamá y la mamá también está buscando a su gatico por toda la selva, cuando claro, lo encontró con la jirafa y con el búho. La recogió su mamá y les dijo, muchas gracias señora jirafa y señor búho por consentirlo y cuidarlo. Muchas gracias por ayudarme. Gracias. 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 Para los sordos también. Para los sordos también. Ese tipo de artes es muy importante para expresar, para sentir, para desarrollarnos también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Alejandra. Gracias. Gracias. Yo me he sensibilizado mucho, he aprendido mucho, me parece muy interesante el arte dentro del aprendizaje y la formación de los niños y ya. No, quería que nos contarles un poquito, ¿cómo te constituye a ti el ser artista y cómo el ser educador especial? Cuéntanos un poquito de eso, que lo veo mucho en ti las dos facetas. ¿Qué hace eso en ti, ser artista y ser educador especial? Bueno, sí, reconocerme como artista es de los procesos más difíciles de toda mi vida, pero reconocerse como artista fue para mí también reconocer la posibilidad de que los procesos sociales tienen unos implicados y todos son importantes. Entonces, reconocerme como artista fue reconocer que era una persona y que tenía la necesidad de intercambiar con las demás personas. fue muy difícil pensar en cómo porque yo no sabía si quería ser solamente pintor o actor o titiritero o músico o escénico o plástico o videógrafo o DJ o etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas pequeñas van conviviendo en mí y yo nunca las negué y mi búsqueda fue tal vez académica a través de los libros. Entonces, estudié antropología y ahora estudié educación especial y siento que el arte es lo que nutre mi hacer, mi investigación, como les explicaba hace un rato. El arte es lo que me permite a mí generar pedagogías y generar respuestas alrededor de las problemáticas que encuentro en mi profesión. La educación especial es un vínculo que a mí me nace, me surge porque veo la falta de delicadeza que tienen al respetar a los niños, al ir respetarlos cuando pasan por encima de sus propias necesidades educativas. Si un niño quiere ser cantante o quiere ser científico, debería encontrar desde sus primeros pasos posibilidades de explorar esas facetas que tienen. Yo veo la necesidad como educador especial de hacer felices a los niños, de que los niños estén contentos. Si están contentos, pueden aprender. Si están contentos, van a salir con resultados inesperados a nuestras teorías. Y si uno piensa en el arte y la educación especial, pues hacen una llave mágica para descubrir mundos posibles en la diversidad de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.